Pero hay apellidos, de eso hay apellidos, hay apellidos, hay apellidos, hay apellidos, hay apellidos, hay apellidos cabezas también. Pero imagínense hermanos que a veces hasta Satanás están mencionando en las leyes, hasta Satanás, ¿por qué? Porque Satanás tiene lengua, hermanos, no sabe que un endemoniado le puede hablar el lenguaje también. Así es, hermanos. Un endemoniado le puede hablar el lenguaje y usted ni sabe lo que le está diciendo. Está como que ven un grito por ahí hablándome en inglés y yo no le entiendo y hasta me están maldiciendo el tema. Y yo diciéndole, amén, 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 amén. Está como aquel pueblo cuando el pastor decía, hermanos, ¿cuántos quieren la bendición? Amén todos. Hermanos, ¿cuántos quieren que Dios nos salve? Amén, hermanos. Hermanos, ¿y cuántos quieren que Dios vende su carro de la noche? Amén todos. Hermanos, hermanos, ¿cuántos quieren una casa propia? Amén, hermanos. ¿Y cuántos quieren irse al infierno? Amén, hermanos. Porque hay veces no estamos en los que estamos, estamos distraídos, hermanos. Hay gente, muchas distraídas, que a todos le dicen amén, a los cuerpos, a la cuerca, a la rana, a los sapos y a todo eso. Amén, 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 amén. Y cuando llegan a decir, estén en el infierno, por decir amén a todos. ¿Por qué? Porque no estamos en los que estamos, hermanos. Nosotros buscamos solamente, quizás la ayuda de Dios, pero nos equivocamos. Porque para que yo busque a Dios, tengo unas buenas rodillas. Mis rodillas son las que responden para hablar con Dios. ¿Por qué respuesta es que yo necesito Dios estar conmigo? Para que no me calle Satanás. Pero decía, el cual también os confirmará el fin, dice, para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos trae Dios a ponernos en santidad? Porque no sabemos en qué tiempo aparecerá el Señor. ¿Cuál es el propósito de Jesús venir a la tierra? La Biblia habla de la venida de Cristo, aunque ya vino una vez. Son tres veces de las cuales habla la Biblia. Y viene la segunda vez, ¿a qué? A arrebatar su amadito de la Ciencia. Sí, amén. ¿Y para qué lo va a arrebatar? Pensar que sin santidad uno puede llevar, dice. Está hablando de una santidad con Él. Que Dios no entero quiera un pueblo espiritualmente, porque dice la palabra que hay que nacer del agua y del Espíritu, dice. Y si no renunciamos a la vida antigua, nosotros prácticamente estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Y cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, también nos volvemos enemigos con Dios. Y eso es lo que está pasando. Que nosotros tenemos un evangelio del cual nos predican en la televisión. Un evangelio conforme nos predica aquel teólogo de la colonia. Un evangelio a donde usted le da una doctrina diferente, a donde le están alimentando esa llama de juego que entiende y entiende por otra persona. Porque hay muchas cristianas que ocultos todavía aman su pasado. Hay muchos cristianos que todavía aman su pasado. Y mucha gente cuando se enoja, saca, era mejor aquel hombre que yo tenía, porque se me hacía de todo. Y hermano, nosotros no somos ator de lote, somos cuerpo de Jesucristo. Porque eso les encanta, las viejas que les hayan hecho como el azul de lote. Hermanos, ¿qué? ¿Qué pueblo de Dios, hermano? Que está hoy en este tiempo tan pervertida su mente, que en su corazón todavía vive en el pasado. Y ese pasado le puede perjudicar para ser salvo. ¿Sabes por qué? Porque debemos de estar preparados para cuando Cristo venga y nos vayan juntamente con él y no tengamos tropiezos para ir a ese reino donde aquí no le queremos cantar, pero allá le vamos a cantar. Sí, no, que es el reino. Gracias, hermano. Porque a la congregación nosotros llegamos mudos. Y ese es el problema de muchas cosas, hermano. Hay mucha gente que no es feliz con lo que vive, con lo que quiere, con lo que es, sino que quiere más y más. ¿Sabes, hermano? Yo conozco personas que solo con la tortillita son felices. Yo conozco personas que viven en una champa, viven. Pregúntele qué tal. Así es, gracias a los señores, estoy viva. Gracias a Dios, tengo, aunque sea este pechito, que no me mojo, le envía el mundo. La Biblia dice, hermano, que si Dios te bendice, denle gracias a Dios, porque su bendición prevalecerá. Estoy a Dios. Pero tampoco tener una ambición, como dice la palabra, que muchas veces nosotros somos ambiciosos. Está bien, si dice que Dios bendice y si Dios le da, ¿qué va a hacer usted si Dios le da? No se puede imponer, nadie sabe por qué. Porque es la voluntad de Dios. Él sabe por qué. Dice que no es el que quiera ni el que corra, sino el que Dios quiera. El que Dios quiere bendecirá, el que Dios quiere prosperar, el que Dios quiere dar. Hermanos, ahí estamos todos, no solo uno, porque las promesas son para todos sus pueblos. Gracias, amén. Para todos, para todas las promesas, para todos los que nos hacen bendiciones. Pero a todo esto, primeramente, dice el Mateo 6, 23, Marcos, que el rey de su justicia las demás cosas tienen por allá de Dios. Porque Él suple vuestras necesidades. Pero hay gente que es inconforme, nunca es feliz, nunca está bien, y siempre está a la fechanza, y siempre está, estamos criticando, buscando, hablando de los demás. Eso no es de Dios, hermano. Aquí, hermano, gracias al Señor, yo aquí no tengo enemigos que en la iglesia, aunque siempre hay un culto, ¿verdad? Pero como todo lo sabe Dios y todo lo descubre el Señor. Aquí no estamos en el mes de octubre, aquí todos los días descubre Dios las cosas. Porque dice que en octubre todo lo descubre, dice mentira. Ese pez es un pasadizo del mundo, pero ¿quién? Todos los días revela Dios las cosas. Dice el hermano, el cual también confirmará hasta el fin, dice, para que sea irrepensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fiel es quién? Dios. Fiel es Dios. ¿Y quién es Dios? Dice que Dios es Dios de toda carne. Y se vuelve padre de todos los espíritus, dice. ¿Quién no se puede contradecir de que Jesús es Dios mismo? No, toda autoridad se le puede dar a nuestro Señor Jesucristo en los cielos, en la tierra y después de la tierra. O sea, que el manda, manda hoy en Él, por medio del pacto que nosotros hemos hecho con Dios, al de haber aceptado la sangre de Jesucristo. Por eso dice el Salmo 116, que hay que tomar la copa de la salvación, que es la sangre de Cristo. Cuando usted entra a la Evangelia y acepta a Cristo en su corazón, está haciendo ese pacto con la sangre de Cristo en su espíritu. Y usted se vuelve eterno y jurado del Espíritu Santo, pero en el libro de conocencia dice que el que no tenga el Espíritu de Dios, explícase. ¿Por qué? Porque viene el tiempo también que Satanás va a sellar, y va a sellar con el 666, con tres números seis, con eso van a ser sellados, pero lo que son de Dios, ya no puede haber otra marca, porque la que nosotros tenemos es la del Todopoderoso, y Él es el que ven, Él es el que ven, Él es el que hace todas las cosas. No, el diablo no tiene el poder. Si el diablo tuviera poder, no se convirtieran los brujos, no se convirtieran los aquellos de las magias negras. Dice que Pablo sanó el hijo de hombres que ejercían la magia negras, y ni con su magia había podido sanar a su propio hijo, pero viene Pablo a través de Cristo, sana a su hijo, y él quemó los pergaminos que tenía el brujo, que era la Biblia infernal. Muchos saben, y tengan cuidado, porque me daba como que alguien lee libros satánicos, algo así. No sé si hay un marido que lee un libro de los Rosacruces, también es malo ante los ojos de Dios. También ver películas satánicas, Dios lo va a mostrar, lo va a mostrar como un satánico, porque nosotros no nos podemos contaminar con cosas diabólicas. Así es, porque nosotros somos templos y morados del Espíritu Santo. Si quiero decirles un comento, hermanos, ayer en Tuyapango dio testimonio, un niño nos habló de ocho años, que él, un ánimo de esos muñequitos diabólicos, el Nintendo dice que el mismo muñeco le dijo, matar a tu mamá y matar a tu papá, le dijo, y el niño se estaba preocupando, porque de allí mismo salió la voz, y le dijo que matara a su papá y su mamá, ese muñeco diabólico que él estaba viendo a usted en eso. Y por lo tanto, hermanos, que el niño se ve en hojar y no se va a gustar, ay, hermanos, yo le presto mi simple de puro juego, si usted no tiene asincio, nunca le pegue rocantil con la mantelina, déle el estrés hinchado, bien puesto a esta criatura, porque es medicina para su alma. Corrigue a tu hijo y te dará descanso, dice la palabra del Señor. Porque no importa de quien sea, del panadero, del lechero, de quien sea, porque muchas madres han tirado el tratamiento con sus hijos, pensando que, haciendo lo bueno, hermanos, haciéndoles pasar todas las cosas que hacen. Los hijos de la tercera, desde que están pequeños, ya viejos, ya no se pueden enderezar, es como que yo quiero enderezar el espaldo de la mano, pero si estuviera chiquitito, van a cumplir para el judo, es el palito, desde adentro, yo no puedo ser para allá, no puedo ser para acá, no puedo ser para ahí, para acá, dice, eso es lo que necesita el pueblo, de Dios, todas las criaturas que van aciendos, para que sean los futuros factores evangelistas, predicadores del evangelio, para que sean útiles a la sociedad, y no a Satanás, porque Satanás lo que hace es cortar la vida, y Dios la aumenta para su vida, casi para su hogar y su familia. Y así que ahí está la bendición de Dios. Aquí hay una palabra, hermanos, bastante, que quisiera que la analicen, porque hay unas denominaciones que solo batizan en el nombre de Jesús, porque Jesús es el mismo Dios, dice, no hay Padre, no hay Espíritu Santo, dice, Dios es Padre, Dios es Hijo, Jesús es Padre, Jesús es Hijo, y Jesús es Espíritu Santo, dice, y a los que dice, hermanos, que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, y hermanos, solo una pregunta, nosotros mismos, hermanos, la Biblia dice que hay siete Espíritus, y acumula que en la tierra, aunque Dios tiene, legiones de ángeles, pero los Espíritus, que hermanos, vigilan una tierra, son siete Espíritus, porque cuando alguien cae enfermo del corazón, y cae al suelo, le echan agüita, que tiene siete Espíritus, y se muevan, eres salvo a gloria, y le dicen, que eres Espíritu, y luego, después, hermanos, habla la Biblia, que el intercedor, no lo es, uno, dice, aunque Dios es solo, dice, claro que sí, si hermanos, si yo soy único hijo de mi papá, no yo soy el heredero, no dice la Biblia, que Cristo es el heredero de Dios, y nosotros somos herederos de Cristo, no dice la palabra, la transmisión de nosotros, es poder de Jesucristo mismo, en todos ustedes, igual que nosotros, pero para eso Dios nos ha llamado, que seamos un pueblo santo, no pagar, y como me va a venir a decir, mire, este siervo es usado por Dios, y con dos mujeres en sí mismo, hay que no ha leído la Biblia, que dice que el obispo, el que le sea obispado, tiene que ser marido de una sola tierra, y dice también, que la diagoniza, solo la diagoniza, la que sirve a adaptar, la que preside, la que arregle las flores, y la que hace, limpieza y extraloría, también dice, que debe ser mujer, de un solo marido, hoy maripa Dios tiene, y está entrenando la palabra, y lanzando, rebajando la maizalla, anda, pa, 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 marcha, se dice que yo no hay, re tremendo Satanás disfrazado, ¿cómo la cree usted eso hermano, y en toda línea nos describe, que sin santidad, nadie puede ver a Dios, no dice que él no comparte su gloria con nadie, como mi cuerpo lo voy a compartir con Satanás, y después con Dios, eso quiere decir, que está hablando de un fuego santificado, para el Señor, solo para él, y solo para Dios, amarás a tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todos tus corazones, imagínate hermanos, que yo acabo de terminar de predicar, y en la noche estoy acostado con una rameja, con otro vasito de la tija, a la tija, a la tija, a la tija, a la tija, dice la hermana, que es mi alcalde, es para los hermanos, puede ser, en fin de que gloria a Dios, por decir, porque a ella, la va a mandar a que vaya alcalde, todas esas riegas, lleno viejos que está criticado, ay, Dios nos la vamos a anotar, que está la resurrección, que tienen hasta tres maridos o dos mujeres los hombres y están sirviendo en los santos de Dios ya no hay respeto en los santos de Dios dice que Dios quiere un pueblo celoso que no comparta su gloria por el diablo porque Dios es santo tres veces fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor aquí habla de una comunión con Cristo con Dios Dios de los ejércitos y su hijo Jesucristo está hablando y quien es el que está en la congregación de los santos el Espíritu vuestro consolador aunque no le guste tenemos a Dios Padre y tenemos a Dios su hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que está con vosotros el que reparte los dones no el Espíritu Santo el que reparte los dones de fe el de fanal el de matardiza el de curar el que levanta el paralítico el Espíritu Santo yo quiero un último hermano Gálatas porque el libro de Gálatas después de Segunda de Corintios parece que está Gálatas parece que es el 3 quiero ver Gálatas 3 Gálatas 3 el Espíritu de la realidad por fe Gálatas 3 Gálatas 3 parece donde dice que el uno hay no es el intercedor no lo es uno solo el intercedor no lo es uno solo dice al que Dios es uno dice entonces si es el 2 no si Gálatas el intercedor no lo es de uno solo no lo es de uno solo al que Dios es uno de allí se toman el tema pero aquí dice que el intercedor no es uno solo dice interceder en que hay más dice 3 20 parece que dice no 3 19 no 3 20 19 3 3 3 19 3 20 aquí dice oiga lo que dice y el mediador no lo es de uno solo y el mediador no lo es de uno solo pero Dios es uno dice porque porque es solo un padre celestial de nadie no se le olvide que nuestro padre celestial nos exhorta ahí en el libro de Mateo no se si en el 23 29 o 19 23 que no llamemos padre a nadie en la tierra porque padre solo hay uno y el que está en los cielos dice o habrá sido Dios que fue crucificado en la cruz no no porque él no la fue carne en el que nació pues su hijo y el espíritu nuestro consolador quien lo envía a la tierra no Jesús lo manda para la tierra porque dice que nosotros tenemos la mente de Jesucristo dice no es posible que teniendo la mente de Jesucristo hermanos vaya a derrochar su vida con una persona que no es agradable como el señor así es amén lo más posible que digamos que tenemos la mente de Jesucristo cuando Dios es celoso de los dos entonces hermanos cuando el pueblo de Dios tiene que llorar tiene que aclamar para que Satanás no lo engañe dice que los espíritus se presentan delante de Dios para ver a quien a la tierra van a engañarles aquí lo hemos leído en segunda de Coríntia en el capítulo 18 al capítulo 20 o así habla de que mandó un espíritu Dios para turbar la torpeta y andaba en pecados así que denle buena rey denle gracias a Dios y que Dios nos salga vamos a recoger a un rey hermanos usted sabe quedarnos como racibines dice que no dejemos por tristeza ni por necesidad porque Dios ama al peleador alegre todos nos amamos alegres es raro importarlo que va alegre que va a la 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 la